Fue uno de los diez temas que escribí un hermano Jonas Urbardo de Íñaco para todas las niñas que andan sufriendo esta noche. A ver el grito de todas las chiquillas. Esto se llama Una chica está llorando. Una chica está llorando. Una chica está llorando. Es mi sonido Y me distanción Es mi sonido Es mi sonido Es mi sonido Y me distanción Y me distanción Y me distanción Es mi sonido Es mi sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!